Dime si en aquel lugar, en aquel momento, en aquel tormento pensaste en alguna vez mentir Cansado, angustiado, distraído, atormentado y algo oído Desde aquel hombre que no supo dar Y que más da, se fue también Esa sonrisa que me estremece Dime si pensaste bien en algún momento, nena Hoy te olvidaste del tormento Esa es la realidad Que no quería aceptar, nena Hoy te podré dejar de amar Mis palabras son mis manos Y con mentiras tuve ahorcando A la mujer que tanto yo adoré A tu ventana no he podido Mirar la piedra del destino Rompro un vidrio, logro despertarte Y que más da, se fue también Esa sonrisa que me estremece Dime si Pensaste bien en algún momento, nena Hoy te olvidaste del tormento Esa es la realidad Que no quería aceptar, nena Hoy te podré dejar de amar Dime si Dime si Esa sonrisa que me estremece Y que más da, se fue también en algún momento, nena Hoy te olvidaste del tormento Esa es la realidad Esa es la realidad Esa es la realidad Que no quería aceptar, nena Hoy te podré dejar de amar Dime si Pensaste bien en algún momento, nena Hoy te olvidaste del tormento Esa es la realidad Esa es la realidad Que no quería aceptar, nena Hoy te podré dejar de amar